Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo sé que los tenía súper abandonados, de verdad no había podido subir un video por miles de cosas que estoy haciendo y en este caso este tampoco es que va a quedar uff, pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que les quede bonito, para que les pueda gustar, el día de hoy les traigo una receta que estoy haciendo con todo el cariño y el amor del mundo como siempre, pero hoy tiene una ocasión especial que es que mi gordito cumple sus seis meses y decidí hacerles esta receta para ustedes, entonces en este caso es una receta súper rápida que les va a permitir que ustedes tengan mucha creatividad, que lo puedan hacer más personalizado que nunca, así que espero también ver fotos de esta creación de antemano, gracias y les dejo el video. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!